En las casas de Bayerupar, durante los días del festival, la gente amanece en sus parrandas y las parrandas son de noche y día. Yo tengo un sentir innato, de mi mente no se asombre, nosotros los vallenatos tenemos el alma noble, nosotros los vallenatos tenemos el alma noble. Tengo ganas de cantar y cantar no me da pena, porque aquí en Bayerupar sí se encuentra gente buena, porque aquí en Bayerupar sí se encuentra gente buena. Yo sigo como hermano, tengo ganas de cantar, no vengas a felicitar, nosotros los destilamos, vengas a felicitar, nosotros los destilamos. Esto le voy a decir, mi beso no se demora, un beso a Yuruparín, una buena filmadora, un beso a Yuruparín, una buena filmadora. Las piquerias no pueden faltar en las parrandas. Y escuchen con atención, mi sentir es tan profundo, debemos de hacer folclor en los rincones del mundo, debemos de hacer folclor en los rincones del mundo. Mi beso si revelata, tengo ganas de cantar, la música vallenata, ahí nació en Bayerupar. La música vallenata, la música vallenata, ahí nació en Bayerupar. Y es cosa que vale plata, el muchacho lo expresó, se me agotó la garganta, ahí se ve el talento, no. Se me agotó la garganta, ahí se ve el talento, no. Si beso no lo desbarca, y ese beso es muy bonito. Se le agota la garganta, pero queda completito. Se le agota la garganta, pero queda completito. Todo el mundo espera con ansiedad el amanecer del último día, para saber quién será el nuevo rey. Desde temprano, la plaza se llena, mientras que los acordeoneros que no participan en el concurso, se acomodan tocando debajo de los árboles de mango, esperando una oportunidad que le brinde el tiempo para ascender en la jerarquía. ¡Suscríbete al canal! El concurso infantil garantiza la continuidad de la tradición. Una mujer acordeonera es algo nuevo. A estos niños los encontramos durante la mañana en la plaza, sin saber que en la tarde serían declarados ganadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ve usted este año, 1985, cuando en el año anterior quedó a una cabeza del ganador de España Maestra? ¿Hay un gran competidor? ¿Qué año? Ya que el jurado va a mandar a repetir cuatro canciones. Aquí está Jenny Reví, de nuevo en Valledupar.